Hola gente, hoy vamos a buscar un vídeo mío, que le voy a decir gracias por los 35 suscriptores, estos no están en piso porque estoy cansadito. Vale, no interrumpas. ¡Balín! Yo estoy enojando. Ahí ya fuiste a Goku. Vale, voy a hacer un coso. Acá gente, este es. Este es. Tienes más de 6 comentarios. 5 o 6. ¿Qué es este, bata? ¡No! ¡Estoy acá! Ese es el mismísimo. ¿Por qué? Pero estoy acá, te dejo en tus comentarios. ¿Varios? No. No sé. Es que... Es que... ¿Quién te mandó esto? User es... 9... 5... 5... 5... 5.000... 5.007. Ese es el YouTube que me... ¡No, no! No quería entrar a su canal. Quería ver mi colegio. Vamos a fijar cosas en mi canal. ¿Qué? Esta es la versión de Chicken Gool. Es rara. No, eso no es un video. ¡Ay, qué realista! Se veía los Epic Woobox de la... de la isla de... Epic Woobox. Woobox. No me quiero enloquercen tanto. No. Ahí. Tentero. ¿Qué hice? Perdón, gente. Ahora no lo voy a poner. Voy a poner... No sé por qué. No, no pasa nada. Pero que... Perdón, gente. No voy a subir... Hacer videos. Porque me siento mal. Porque molestan a un suscriptor. Que es Robertito. Por ahí nos... Hacemos una colaboración. Robertito. Pero necesitamos reparar eso. Bueno. Eso cuando tengamos 30... Sus. Gracias a Robertito. Y... A ver. Ese lo subí a la mañana. Y dice... A lo subí a la mañana. Yo te escuchaba. Estaba... Yema. Estaba... Yema. Como... Un chamba. No, sí podemos. No... No son... Raa... Pará. No son... Raa... Raa... No. Son... Rosados. Podemos. No, sí podemos. No son... No son rosados. Podemos. Sí, 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 sí. Él es el mejor. Pará. Voy a... Ay, perdón. Perdón. Mirá. Pero sí podemos. Nosotros... Podemos. O sea... No... No sé qué dice. Pero... No... Pero... Estoy sin olvidar. No sé si... Eso significa... Es una mala palabra. Creo. Creo que es una mala palabra. No sé qué. Pero... Eh... Ver el... User... Con... User... 9... User... 9... Lo voy a llamar porque así no tengo que decir todo el nombre. Eh... Es el mejor porque... Porque él siempre me comentaba en mis videos... En alguno no. Pero... Pero... Le agradezco. Le agradezco. Por todo lo que... Por este. Por él. No... No... No sé qué tiene suelto pero... O sea... Hace 10 minutos. Hace 10... Hace 10... Hace... ¿Cuántos minutos? Hace... 8 minutos... Creo que es. Hace... Hace... Hace 22. 10... 10... 10... Lo voy a responder. ¿Vález me grabas? No. No. No apretes nada. Grabas... Lo que voy a escribir. No... No... Ni... 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 No, pará, me está andando mal. Sí. Sí podemos. Sí podemos. Sí podemos. Solo denuncia... Ah, mentira, no voy a denunciar. Voy a escribir eso. Eso lo voy a... ¡Para! Está grabando dos... Solo... Tienes... Para, solo tiene... Con dos, con dos escribir. Tienes... Que... Hacer... Lo... Que... Solo digas que es lo que... Puedas... Puedas... Lo que puedas... Para... Si podemos... Solo... Queda... No sé... No sé... No sé qué le pasa... Se me desaparece... Bueno... Bueno... Eh... Cosué sigue escribiendo... Eh... Bueno... Solo... Sí podemos... Solo tienes que hacer lo que puedas para... Ayudar... Ayudar... A... Per... Personas... Como... Te... Ayudé... En serio... Lo ayudé... Ayudé... A... Solo... 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 Tu... Lo... No... Pero... Corta el video, ¿vale?